El último fin de semana de agosto comenzará con buen tiempo, aunque las mínimas bajarán y nos dejarán una madrugada un poco más fresca que las de estos últimos días, las máximas irán en ascenso. El termómetro en algunas localidades de las rías baixas subirá hasta 7 grados, alcanzando los 30. En las rías altas esa subida será más moderada, pero se rebasarán también los 25 grados. En general, este será un buen fin de semana para disfrutar de las playas y del aire libre. El cielo va a estar muy despejado en casi toda Galicia, a excepción de Amariña, donde tendremos alguna nube de estancamiento e incluso alguna llovizna en las primeras horas. En el norte de la provincia de Lugo tendremos algunas nieblas matinales y temperaturas suaves, mientras que en Ourense esperamos cielos abiertos y un día de calor. El termómetro superará los 30 grados. Galicia ha estado hoy en una situación intermedia con algo de nubosidad y algunas precipitaciones. Mañana recuperaremos influencia anticiclónica. Para la tarde esperamos pocos cambios. La segunda mitad del día estará bastante clara y la sensación será de calor, sobre todo en la mitad sur de Galicia. En la provincia de Pontevedra podría aparecer alguna nube alta, pero no van a oscurecer la tarde ni impedirán el paso del sol. El viento soplará flojo en las rías baixas y dejará algún intervalo moderado en las localidades del interior pontevedrés. El aire también estará bastante calmo en Ourense y en Lugo, por lo que no va a refrescar el ambiente. En cuanto a la dirección, predominará el componente este. Sin embargo, en la costa norte la jornada será más bien ventosa. El nordés soplará moderado con intervalos fuertes en el litoral Coruñes y en el Lucense. La influencia de las altas presiones continuará el domingo. El termómetro seguirá subiendo y las máximas de 30 grados o más serán generales en la mitad sur de la provincia e incluso llegarán a marcarse en el interior Coruñes. Predominarán los cielos bastante azules. En el tercio norte será de nuevo una jornada de viento con intervalos fuertes de nordés por la tarde. El buen tiempo se mantendrá el lunes. El cielo seguirá despejado y la tarde volverá a ser de calor porque las temperaturas no tendrán apenas cambios. Eso sí, en el tercio norte repetimos con viento del este que rebajará un poco la sensación térmica. Mañana sábado tendremos viento bastante intenso en todo el litoral gallego. En las rías baixas soplará del norte mientras que en el resto será del nordés. Soplará moderado en las costas de Pontevedra y Lugo donde habrá marejada. Entre muros y chove tendremos mar gruesa y el viento será fuerte. El mar de fondo va a ser del noroeste en todo el litoral y las olas alcanzarán una altura máxima de metro y medio. La visibilidad será buena en general. Un día más para encontrar el agua más cálida tendremos que irnos a la mitad norte de la costa donde la temperatura media será de unos 19 grados. En la mitad sur estará un poco más fría, solo 17. El índice de radiación ultravioleta será alto, nivel 7 en las horas centrales del día, sin nubes que reduzcan su incidencia. Mañana el calor dará una tregua a muchos puntos de España. Solo Andalucía y Canarias permanecerán en alerta por calor. Aún así en puntos de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz se superarán los 40 grados. El sol predominará en casi toda la península excepto en la cornisa cantábrica donde podríamos tener algún chubasco. Repasamos ahora el pronóstico del tiempo para otras ciudades del resto del mundo. Esta semana el Tiempo en Galicia. Galicia nos ha dejado imágenes como estas. Si quieres enseñarnos cómo está el día en tu localidad, envíanos tus fotos a producción arroba vtelevisión punto es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!